Yoa, la nena Mi palabra no tiene límite, ahora soy la élite No me pueden descifrar ni por un satélite La cabeza del comité, de la calle me quité Soy una empresaria, los haters vomité De tanto estudiarme ya tienen sobredosí Soy un peligro pero aquí traje tu dosí Un poco de mí pa' quitarte esa psicosis Yo no repito letras, me dicen metamorfosis Mayweather si un dinero no se monta el ring Ya está confirmado que pa' llegar yo soy el link Voy a retirarme billonaria como Kim Roncarme a mí cuando vengo de Medellín Colombia gangan, movie sin ser mula Ni rimas Pakistán, ni con bolos bam bam Si me retiro se cae el mercado Y tú vas a quedar como un muñeco ahorcado No tengo enemigos, tengo fans ocultos Que todos los días por Instagram me rinden culto Inculto que lo único que ofrecen son insultos Le duele que esto sea real, aquí no hay bulto Mis líneas son gordas, xxxxl Que yo no servía, se cambiaron los papeles Me bendicen en tu fucking cara Y sé que eso te duele, ahora mis freestyle Quienes más rating que la tele Amén Amén